Sí, sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo, parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros, al final no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar a Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, esto no va a cambiar, te digo mi sensación, nosotros estamos luchando, luego yo creo que como siempre el árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti. Bueno, no sé lo que van a hacer, si van a seguir por ahí, pero nadie nos va a quitar lo que nosotros el objetivo es pensar y seguir jugando al fútbol como lo estamos haciendo y nada más. La jugada, la de Sergio no, no hablé con él y la de Marcelo tampoco, ni hablé con él, yo creo que solo hay personas ahí que hacen su trabajo y ya está, hay que respetar también eso. Pero bueno, nosotros te digo, vamos a seguir con lo que estamos haciendo, centrarnos en el fútbol y nada más.